¡Despierta! ¡Despierta, carajo! ¡Lárgate, si no te matan! El concierto estuvo de puta madre. Harto sudor, harta gente toñando. Se moría de ganas de ir al baño. Había tomado demasiada cerveza. En la fila, una chica se puso detrás de él. Hola, ¿te vas a demorar mucho? Yo copi la al toque. ¿Me dejas pasar? Era preciosa. Su escote lo distrajo lo suficiente para soltar un murmullo. Sí, claro, paso. Salió del baño portátil y le dijo He venido sola. ¿No te quieres quedar conmigo? Bailaron toda la noche, apretados. Ya la tenía. Esa noche mojaba sí o sí. Regresaron a la casa de ella. Pobre taxista, debe haberse ganado con unos gemidos, pensó. Lo llevó a su cuarto a oscuras. Ahí tomaron un par de shots de tequila. Gracias a eso pudo tener el arrojo de hacerse la sin rocha. Hicieron el amor toda la noche. No podía creer su suerte. Se quedaron dormidos abrazados. ¡Despierta, carajo! ¡Vete! ¡Vete, que mi papá ya despertó! ¿Y eso qué tiene? Mi viejo es mormón, huevón. ¡Aplausos para él! ¡Invitamos aquí a mi colgado igualmente! ¡A Cray! ¡Para esperar el resultado de los señores bien bordel jurado!